que deseo comentar con ustedes saludazos estimado miguel me da gusto hablarte desde esta ciudad de méxico como siempre empantanada en el tráfico pero ya estamos por acá por más que me esfuerzo en llegar más temprano no lo logro pero con el gusto de compartir con ustedes ya pronto viene la oportunidad de vernos de saludarnos en este en esta próxima asamblea y próxima convención nacional de la contaduría pública nacionalista que va a celebrarse por acá en en algunos días más aquí en la ciudad de méxico están cordialmente invitados todos los que ahorita nos escuchan y todos los que nos escucharán bienvenidos a la ciudad de méxico a esta convención ya llevamos varias ahorita no recuerdo al bueno varias ya son muchos años de este de llevar a cabo la la convención nacional y bueno pues ahora los que radicamos aquí en la ciudad de méxico y su área metropolitana pues los estamos invitando a que a que se unan y luego por ahí otros eventos que vienen este pues por demás interesantes basta hay una por decirlo de alguna manera hay una cartelera muy muy importante destacados fiscalistas que van a compartir con nosotros durante todo un día un programa está muy interesante como siempre hay los aspectos técnicos pero también nunca nos olvidamos de los aspectos sociales por ahí hay un viaje de que se va a realizar una visita hasta donde recuerdo a este aquí a teotihuacán es un verdadero espectáculo ver todo lo que hay de de esa cultura teotihuacana de lo poco de lo poco que se ha descubierto hasta el presente pero bueno bienvenidos todos y hablemos del dictamen fiscal que en esta ocasión voy a hablar de un tema interesante para mí interesante espero que lo lo sea para ustedes es el análisis joda aplicable a los despachos de auditoría externa permítanme un momento por favor y comenzamos ya estoy por acá muchas gracias les comentaba que vamos a hablar de los despachos de auditoría externa y vamos a hablar de una técnica que es aplicable a las organizaciones es una técnica denominada análisis joda por qué por qué hacer este análisis qué es para qué sirve y por qué hablamos de que lo debemos o no de aplicar ya sea de manera técnica bien bien aplicada o cuando menos hacer en un papel algo denominado matriz del joda y bueno pues este para ver qué a qué llegamos o por qué lo tenemos que hacer y bueno pues yo lo voy a justificar en el sentido de bueno de principio que es que es el joda las de de todo de todo el sistema de todo el la técnica donde traducidos al español es una técnica por supuesto que viene del extranjero traducido al español significan fortalezas oportunidades debilidades y bueno pues como una organización tiene a a tener que tomar estrategias para seguir adelante hablábamos de fortalezas oportunidades debilidades y por último las amenazas amenazas oportunidades amenazas debilidades todas encaminadas a la organización bueno media la tarea de de hacer esta reflexión por qué hay que puntualizar que los despachos de auditoría externa habían han nacido bueno nacieron a principios casi a finales del siglo 19 principios del siglo 20 cuando empresas nacionales iban creciendo aquellas empresas que fueron familiares después que no obstante que fueron que habían sido familiares había que tenerlas bajo un mejor control bueno ahí vieron los contadores públicos los primeros contadores públicos que que existieron en el país bueno que existían ya lo sabemos que si bien existían los contadores de comercio pero con el tiempo y ahí es a donde alguna alguna organización en particular toma la fecha como la fecha de partida de la contadoría pública como tal porque antes quienes regresaban de una escuela de comercio que por cierto es la más antigua en no solamente en nuestro país sino en toda américa latina y me refiero a la hoy escuela superior de comercio y administración que está ligada al instituto politécnico nacional ya casi 200 años de impartir la carrera de contador de comercio al principio y luego pues ya vemos que por ahí un 25 de mayo de 1907 por ahí este se titula el primer contador contador público y se le otorga esa patente de con esa característica de de público de ser de contador de comercio pasa a ser con contador público y bueno se como nos decían nuestros maestros se le da esa característica de público porque precisamente va a establecer organizaciones que a la larga serían los despachos de contabilidad y bueno en resumen podríamos decir que se le otorgó también la característica de público porque practica y ahí en adelante puede practicar la auditoría esa es una de las características esenciales cuando uno está de manera independiente en un despacho y bueno llegaron las empresas transnacionales y bueno también con ellas llegaron los despachos transnacionales aquellos que en un principio pues tenían eran despachos que estaban creciendo y a la larga de los años a lo largo de los años se dio este se dieron fusiones desaparecieron algunos se formaron con otros con el ánimo de precisamente de dar ese servicio de auditoría externa a las empresas ya sabemos que la auditoría externa de alguna manera pues este es la revisión que una organización independiente un contador público está a cargo que se le llama o recibe el nombre de auditor bueno pues revisa los estados financieros básicos hay que recordar que los estados financieros básicos bueno están los ya sabemos que de acuerdo a las normas de información financiera son cuatro y pues ya sabemos es el balance o el estado de estación el estado de rotados luego tenemos las variaciones en el capital y luego por último el estado flujos de efectivo como hoy hasta hoy se le conoce y bueno para qué eran estas auditorías al principio bueno pues era precisamente para ya decimos para que se brindara buena se le brindara confianza y credibilidad a los números que arrojaban los estados financieros de los que estamos hablando y bueno pues poco a poco este fue siendo aceptada esta técnica al llegar al punto en que después viene la creación de la de la bolsa mexicana de valores y bueno pues ahí sabemos que para estar en esos mercados nacionales e internacionales pues deben de estar entre otros deben de cumplir con una auditoría externa por parte precisamente de una de una organización un despacho contable externo una acotación importante es que lamentablemente en nuestro país la bolsa mexicana de valores sólo acepta a los despachos grandes aquellos grandes despachos y aquellos grandes y gigantes porque aparte son los gigantes hoy día son cuatro gigantes pero también hay despachos grandes esto es una situación importante porque pues la mayoría de nuestro país somos despachos pequeños tirándole a grandecitos algunos pero normalmente no podemos acceder a este tipo de clientes que están en la bolsa mexicana de valores que están cotizando que se están financiando en ese mercado de valores pero bueno aquí de lo que se trata es hablar de cómo ha ido evolucionando la contaduría pública en sí mismo pero también la auditoría externa de manera particular y con buenos resultados y ahí que precisamente vamos a como ya lo hemos mencionado bajo estas prácticas de de poner a revisión o a juicio de un tercero los estados financieros la secretaría de hacienda en su momento allá por mil novecientos cincuenta y nueve ve con buenos ojos y dice bueno ya que este la auditoría es una buena técnica ya que arroja credibilidad ya que podemos ya que se puede tenerle mayor confianza a una empresa bueno pues vamos a vamos a tomar esa técnica la vamos a aplicar a ciertos contribuyentes en aquel año cincuenta y nueve nace el dictamen fiscal precisamente de manera obligatoria para algunos contribuyentes pero con muchas ventajas una de las ventajas es que quien se adicta terminara para efectos este fiscales pues no iba a ser revisado por mucho tiempo y bueno pues este se le dio dio se le dio nacimiento al dictamen se creó una área exclusivamente para hablar de auditoría y nace precisamente lo que en aquel entonces se llamaba dirección de auditoría fiscal federal y bueno pues fueron me recuerdo que varios amigos nuestros estaban fueron fundadores de por llamarlo de alguna manera fueron fundadores de esa importante dirección y bueno pues materia aparte en el la contaduría pública pues les llamábamos los dafos todavía hay varios amigos nuestros que andan están en el algunos están en el ejercicio de la profesión otros ya retirados pero por ahí andan todavía mando saludos para ellos y bueno pues en este sentir de que ya se forma el dictamen fiscal de que se le da vida de que ya es toda una institución pues vamos a pasar necesariamente por el por el filtro de la historia viendo como el dictamen se fue perfeccionando con los requerimientos de la de las autoridades por supuesto que implicaba darle trabajo a las empresas pero las empresas de manera muy tranquila a la vez endosaron el trabajo a los contadores públicos a los dictaminadores y bueno en ese contexto vemos que el dictamen fiscal cumplía con su misión de año con año reportar a través de diferencias determinadas por auditores externos a través de Gracias.